No hago la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra. ¡La nuestra nuestra, la nuestra nuestra! Es que no puedo llevarlo ahora ya lo apoya con un margen, yo quiero que te lo hayan preparado y, no te quiero dejar que también se dengue con un margen muestrero, Gracias por ver el video. 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 Gracias.